Este es mi outfit del día de hoy, ven. Traigo pantaloncitos y que esos están de moda, blusitas y aguaditas, porque ya saben, la lonja ya se asoma. Y dicen mi hermana que yo he visto como una señora que antes me vestía muy fashion y si antes siempre traía el pelo así largo, arreglado, peinado, me maquillaba. Pero es que le digo que los tiempos han cambiado. Yo ya tengo 39 años y ya tengo que empezarme a vestir como una señora, pues. Pero yo digo que estoy bien. Mira, traigo zapatitos así como de ya de señora. La blusita así, esa también está como, va con el estilo, relojito vintage, como los vi antes. Y este, pues. Yo digo que denme calificación, pero yo digo que uno tiene que ir con el estilo. Digo, con la edad. Y pues ya nada más vi igualcita, pero antes sentaba así. No, yo era antes, sentía que ni el pedo me sentía. Pero pues, denme calificación. La blusita es de, la blusa y el pantalo son de una tienda que se llama Andropology. Ah, ya sacas como se diga. Este, el relojito, quién sabe dónde es. Este, yo siempre nada más compro mis cosas y nunca me fijo. Y mi sobrina me lo ordenó. Las chanclitas son pues de la tienda. Así que ustedes opinan que, que este, les gusta mi estilo. No, porque si antes si me vestía así como más sexy. Era más sexy. Y pues ya ahorita este, me puse es como tenía ir con las modas. La moda antes era un poquito más sexy. Unos aretitos que según dicen están de, de moda. Y como ustedes saben, a mí casi no me gusta utilizar tanta cosa. Siento que menos es más. Solo cuando, depende que es un evento que sí lo requiera. Pero pues por lo pronto, este, de mi calificación, yo siento, me da, me siento cómoda, me siento bien. Y pues antes tenía cuerdo, ponía los pantalones entubaditos. Me gustaban, pero ahorita ya no. Así que pues, ahí quedó. Eso es mi, este, OTV del día de hoy. Así que se me puso de like, ¿no?